En este video vas a ver de primera mano cómo es el desarme y retapizado de un sillón de living completo. Y aunque no vayas a aprender cómo tapizar un sillón, vas a aprender qué cosas mirar para comprar uno para tu casa. Así que sentate y ponete cómodo porque esto no es ni un short ni un TikTok. Te cuento cómo fue la cosa. Mi sillón estaba viejo, la tela estaba gastada, pero era muy cómodo. Pero había llegado su hora y decidí comprar uno nuevo. Porque pensando en los precios y el trabajo que me llevaría a retapizarlo, la verdad que me rentaba. La cosa es que me compré un sillón y al sentarme lo primero que noté es que hacía un ruido raro. No te voy a decir que era un ruido súper fuerte, pero mientras estaba mirando una serie me di cuenta que estaba haciendo un esfuerzo para no moverme porque no quería escuchar ese ruido. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Así que me levanté un día y dije, listo, voy a retapizar mi sillón viejo. Lo quiero de vuelta en mi living. Y además voy a aprovechar la oportunidad para grabarme del principio hasta el final. Y hablando de final, quedate hasta el final del video porque te voy a enseñar a hacer unos almohadones ideales para principiantes o para quienes no tengan una máquina industrial. Y bueno, te decía, fui al galpón donde tengo guardados los proyectos que nunca voy a tener tiempo de hacer y lo traje a casa. Si te puedo dar un consejo, a la hora de destapizar un sillón, arrancá siempre de abajo para arriba. Primero las patas, friselina y todas las grampas que tenga la tela en el canto de la madera de abajo. Vas a ver que cada cosa que sacás, te libera la tela para sacar otra parte. Por ejemplo, acá estoy sacando la tela detrás del respaldo y me libera para sacar los flejes de aluminio. Una vez que saco los flejes de aluminio, me queda liberado para sacar los vivos que están debajo. Y ya que estamos hablando de flejes, te cuento cómo se sacan. Es recontra fácil. Solamente haces palanca con el destornillador debajo del fleje y vas a levantar fleje y grampas en un solo movimiento. Y lo más interesante de todo esto es que destapizando tus muebles vas a aprender un montón. Yo siempre digo, destapizando se aprende, tapizando se practica. Anotate eso en un papel y pegarlo en la heladera. Destapizando se aprende, tapizando se practica. Si te soy sincero, perdí la cuenta de la cantidad de técnicas que aprendí de destapizar muebles antiguos. Algunas no las usé porque hay materiales que no se consiguen y quedaron en desuso, pero otras me sirvieron un montón. Y si te animás a destapizar tu sillón, algo que es fundamental es guardar bien las telas de los apoyabrazos. Y de todo lo que tenga costura, porque después vas a usarlo como molde. Así que lo doblas bien prolijito y lo rotulás, indicando qué es y de qué lado. Si es izquierda o si es derecha. Porque a la hora de ir a la máquina, ninguna información está de más. Bueno, acá van a ver que la tela del asiento se divide en dos. Y al sacarlo, nos damos cuenta que la goma espuma hace lo mismo. Y si tu sillón no es así, posiblemente tus almodones vivan corriéndose hacia adelante, casi cayéndose al suelo. Ese es un defecto que hace muy incómodo a cualquier sillón. Ahora, para sacar las piezas de goma espuma, directamente podés arrancarlas. Porque las grampas que están debajo no te van a molestar demasiado a la hora de tapizar. Así que solo sacalas que estén levantadas o mal colocadas. Y lo mismo pasa con las hinchas. No es necesario sacarle las grampas. Directamente podés cortarlas al ras y descartarlas. Las hinchas del asiento siempre te recomiendo reemplazarlas, ya que es la parte que más sufre de todo el tapizado y si es nuevo, mejor. Ahora las del respaldo, si están en buen estado, las podés dejar. Ahora sí, después de tanto sufrimiento, por fin llega la hora de volver a tapizar. Para empezar, quería reemplazar las hinchas por una calidad mejor y más cantidad de la que tenía. Estas son hinchas de nylon tejidas, pero de la mejor calidad y súper gruesas. También podés usar hinchas elásticas. Y como siempre, cada vez que usamos hinchas, vamos a poner una entretela para que no esté en contacto con la goma espuma. Porque ya saben que si se tocan, con el roce se desgrana la espuma y se degrada antes de tiempo. La entretela la cortan al ojo, así como hago yo. No hace falta que sea perfecto, solo cumple la función de cubrir. Y una vez que tenemos todo bien tapadito, vamos a colocar una espuma de un centímetro para colocar en el filo de la madera. Y este paso es muy importante porque cumple varias funciones de confort para nuestro sillón. Y otra cosa súper importante es que si te gusta mi contenido, podés dar un súper gracias con el botón en forma de corazón que está ahí abajo. Y si sos de Argentina, podés invitarme virtualmente el valor de un café o lo que vos quieras con el link que te dejo en la descripción. Pero obviamente si no podés, se valora muchísimo tu like, tu comentario y que te suscribas a mi canal. Y volviendo a la tapicería, estoy usando placa de 2 centímetros de espesor y densidad media para la parte más interna del asiento. Y la misma placa para la parte de adelante, que sumada a la de un centímetro que pusimos anteriormente en el borde, genera un desnivel hacia el interior del asiento que evita que los almohadones se vengan hacia adelante. Y de esta forma vas a lograr un asiento tan confortable de esos que no te dan ganas de levantarte. Acá algo que fue un error de mi parte fue colocar esas grampas en la parte de abajo del sillón. Yo tendría que haberlas colocado en la parte interna, ya que si lo haces como yo, te pueden quedar algunas marcas no deseadas en la tela. Siempre es bueno reconocer cuando uno se equivoca, porque también de eso se aprende. Tómate tu tiempo antes de clavar nada para revisar que la tela esté centrada, o sea, que sobre lo mismo, tanto de un lado como del otro. Y recién ahí, con una tijera, haces el corte en la tela para evadir la madera que tiene el respaldo en el centro. Y después, con confianza, le pones algunas grampas a la tela para que se quede en su lugar. En todos los tapizados siempre vamos a clavar en ese orden. Adelante, atrás y después a los lados, ya que de esa manera se estira la tela de forma pareja. La parte de adelante se coloca la tela primero del revés, con pocas grampas, después se pone el fleje de cartón encima, bien ajustado y bien derecho, y por último, vamos a dar vuelta la tela, hacer los cortes en las esquinas y engrampar dentro del sillón. Y mientras lo haces, posiblemente veas que te quedan algunas marcas en la tela. Vos no te preocupes, porque se las borrás todas cuando estires bien fuerte de los laterales. Un par de grampas y fíjense que quedó re bonito. Ahora colocamos frizelina en el respaldo, la cortamos al ojo y la engrampamos solo de arriba. Colocamos goma espuma de un centímetro en el filo del respaldo y de dos centímetros para la parte de los riñones. Mientras tanto, practico mi truco de magia. Vamos a ver si me sale. No sale. Ahí está. Y colocamos goma espuma de dos centímetros para cubrir el respaldo desde arriba hacia abajo. Solamente engrampamos arriba. Abajo lo encajamos metiendo la mano. Y vamos con la tela del respaldo. Y ya se siente que falta poco. Igual que en el asiento, lo más importante es centrarla bien y asegurarse que de los dos costados sobra lo mismo. Doblamos los sobrantes hacia adentro. La parte superior la dejamos al borde y colocamos grampas de punta a punta. Marco el centro y lo corto para pasar las maderas internas del respaldo. Paso la tela para atrás y la estiro para que se ajuste. Corto en los laterales para ajustar con los apoyabrazos. Y saco la tela en todas direcciones para ajustar el respaldo. Es muy importante que los cortes sean lo suficientemente profundos para que no queden marcas. Pero a no pasarse porque quedarían visibles. Ahora queda estirar con firmeza la tela en todas las direcciones que la saqué anteriormente. Y sujetar con grampas para asegurar. Y un tema que nadie tiene en cuenta es la importancia de los apoyabrazos. Vos y yo sabemos que cuando viene gente a tu casa, lo primero que hace es sentarse ahí. Y aunque te quieras matar, no podés decirle nada. Así que por lo menos, hagamos que sean cómodos. Reforzales bien el ángulo con dos trozos de goma espuma de 2 centímetros, pero bien apretaditos. Y colocá placa de 2 centímetros también para los laterales. Es importante que la de los costados la engrampes arriba y adelante de los apoyabrazos. Pero no hagas lo que estoy haciendo yo, porque si la cerrás por completo, después no vas a poder asegurar la tela. Y por si no lo sabías, gracias a este error, 3 personas ganaron un sorteo en Instagram. Así que si no me seguís, te dejo el link en la descripción. Y como te decía, tenés que engrampar arriba y adelante para que cuando coloquemos la tira que cubre el canto, quede duplicada la espuma en los ángulos y así también terminamos de reforzarlos para que la gente se siente tranquila. Ahora sí, es muy importante que esta la engrampes en la parte exterior de los apoyabrazos y que cortes bien todo el excedente para que no te queden marcas. ¡Ojo! No vayas a cortar la espuma que está abajo. Y si te llega a quedar marcas al poner la tela, podés cubrir todo con una capa de guata y listo. ¿Te acordás que te dije al principio que guardes bien los paños de tela que tenía en costura? Bueno, anda a buscarlos, porque lo que vamos a hacer ahora es colocarlos como si fuésemos a tapizarlos a apoyabrazos. Lo que quiero ver es si la nueva goma espuma quedó de un tamaño similar al anterior o si nos quedó mucho más grande. A mí me quedó igual, así que voy a descoserlo y copiar cada paño en la tela nueva. ¡Ojo al copiar! Que si tenés la tela del revés, tenés que poner también el paño del revés para que se corresponda. Los cortes internos, marcalos como referencia, pero lo más importante es tener bien ubicado donde van las costuras y dejar el sobrante de un centímetro para el paso de la máquina. Yo estoy usando una máquina familiar que no soporta grandes espesores de tela, así que tengo que coser con mucho cuidado y sin apurarla, por eso evité el uso de vivos ya que duplica la cantidad de la tela. Y una vez que terminás la costura, lo primero que vas a hacer es colocarlo para ver si se ajusta bien. Es un momento de mucha tensión pero quedó genial. Y si ven algunas arrugas es porque apenas está apoyado. Ahora tenemos que cortar la tela en los lugares que marcamos previamente para poder pasarla por dentro del sillón y ajustarla con grampas. Esto es lo que les decía anteriormente, si cerramos todo el lateral no vamos a poder engrampar la tela de los apoyabrazos, así que déjenlo abierto como se ve acá, ajustan bien la tela y después terminan de cerrar la placa de espuma. Solo resta cerrar por debajo y detrás del sillón y estamos en la recta final. Ahora nos queda poner la tela detrás del respaldo. Se coloca del revés con pocas grampas. Se posiciona un fleje de cartón bien al filo de la madera donde engrampamos bien pegadito. Y para finalizar, cubrimos todo el hueco del respaldo con una friselina y una capa de guata. Para después sí, poner en cada lateral un fleje de aluminio tal y como estaba antiguamente. Y si se preguntan por qué lo hago con martillo, es porque muchos no tienen una engrampadora neumática y quiero que vean que igual se puede hacer. Cierro debajo del sillón y con un untador de manteca voy metiendo la tela dentro de los flejes de aluminio para después aplastarla con un martillo con mucho cuidado. Por último cerramos con una friselina la parte de abajo, procurando que quede bien estirada y volvemos a colocar las patas en su lugar. Si sos principiante o no tenés una máquina muy potente, te recomiendo hacer estos almohadones sin faja que constan de dos tapas de tela enfrentadas y un cierre. Lo primero es enfrentar ambas telas y sostenerlas de uno de sus lados con alfileres para que no se muevan. En el otro extremo vas a colocar el cierre del lado del revés. Yo ese día no encontré el pie para cierres por ningún lado, así que usé el pie de vivos. Lo importante es que te permita coser cerca de la cremallera. Una vez que cosés un lado del cierre, vas al otro con el paño de la tela enfrentado. Lo llevas a la máquina y cosés de punta a punta. Si el tramo es muy largo como en mi caso, te recomiendo que hagas de la mitad hacia un lado y después el otro, para evitar deslizamientos y que después las telas no te coincidan. Una vez que tenés listo el cierre, hay que coser las puntas para que al abrirlo o cerrarlo no se desarme. Pero antes, lógicamente, hay que poner el pasador. Y este paso puede darte algún dolor de cabeza, ya que a veces cuesta bastante, pero no te rindas que no queda nada. Así que dale, agarrá tu pasador y hace que coincidan ambos lados del cierre para colocarlo al mismo tiempo. Si ves que no entran, intentá cortar un pedacito y vuelve a probar. Una vez que entró, llévalo para el centro y cambia el pie de tu máquina por uno de costura recta. Vamos a coser los extremos del lado que tiene el cierre y después toda la vuelta tus almohadones. Es súper importante que estén marcados con alfileres para que no pierdan la paridad de una tapa con la otra. Y de vuelta, si el tramo de costura es muy largo, empieza del medio hacia un lado y después hacia el otro, sobre todo en máquinas familiares como esta. Y una última aclaración, porque a mucha gente le gustan los almohadones con placa de espuma de alta densidad. A mí, personalmente, no me gustan. Prefiero un relleno de copos y vellón que me resulta más confortable y que cuando se aplasta con unos golpes vuelve a su volumen original. Pero si vos los querés de placa, vas a tener que hacer almohadones con faja. Básicamente, sería tal como hicimos con los apoyabrazos, una funda cúbica del mismo tamaño que la espuma. Y listo. Una vez que terminamos de coser, damos vuelta la funda, acomodamos bien la tela, colocamos los rellenos y nuestro sillón, ahora sí, está listo para disfrutar. Espero que te haya gustado este video. Compartilo si pensás que le puede ser de ayuda a alguien que conoces. Dejame tu like, tu comentario y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!